Bien, en primer lugar, señor consejero, sobre la interpretación de lo que haya de ocurrir el año que viene, el año 2015, y sobre lo que está ocurriendo ya, de hecho, a finales del año 2014. Se basa usted en una información, en una, la del señor Jordi Sevilla, y sin duda alguna puede haber más referentes que puedan inducir, pues, al optimismo, que últimamente más que al optimismo inducen a la incertidumbre y presagian una perspectiva no muy halagüeña. La OCDE, yo no hablo del señor Jordi Sevilla, yo hablo de la OCDE, prevé que Europa crezca solo un 0,8% en 2014 y anuncia, leo textualmente, un periodo prolongado de estancamiento, crecimiento cero. Eso dice la OCDE. De Guindos, el ministro de Economía dijo en septiembre de este año que ve un riesgo de que Europa caiga en una tercera recesión. Lo dijo De Guindos en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre. Incluso hay algunos prestigiosos economistas y centros de economía alemanes que hablan de que existe ciertamente ese riesgo. No deja de ser un riesgo que se podrá o no materializar, porque, efectivamente, en el ámbito de la economía son muchas las variables que naturalmente intervienen. Pero fíjese lo que dice y lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, que ha planteado, después de los erróneos cálculos, incluso en las propias fórmulas matemáticas que han aplicado, ha habido errores que se han traducido en unas previsiones equivocadas, en unas previsiones erróneas y que han tenido consecuencias económicas del Fondo Monetario Internacional. Y por eso han planteado una revisión en profundidad de las propias previsiones, una revisión en profundidad que no augura tampoco nada positivo. Y es que hay que diferenciar, señor consejero, por eso yo le planteo esa crítica al documento que nos presenta, hay que diferenciar entre expectativas y previsiones. Las previsiones se basan en rigurosos cálculos y tienen un carácter dinámico, no un carácter estático, y tienen que amoldarse también a las circunstancias. Por tanto, yo creo que su documento se basa más en las expectativas que en las previsiones, que es una cuestión fundamental que hay que distinguir y que hay que diferenciar. Ojalá esas expectativas se cumplan. Lo que ocurre es que las previsiones basadas en los cálculos que se están haciendo públicos de organismos internacionales, Comisión Europea, OCDE, Fondo Monetario Internacional, ministros y otros expertos, entre ellos el señor mismo de Guindos, ponen de manifiesto unas previsiones que no son precisamente positivas. Y eso, naturalmente, hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en consideración, porque luego vendrán los madremías el año que viene, cuando no se cumplan las expectativas, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Hay dos cuestiones que tienen que ver y que condicionan enormemente la situación de las comunidades autónomas, y eso afecta a esta y afecta a todas. La financiación autonómica y, en el caso concreto y específico de la región de Murcia, la propia deuda histórica, es decir, el agravio que ha sufrido la región de Murcia y la infrafinanciación que esta ha tenido, así como las medidas de estabilidad presupuestaria que el propio Gobierno de la Nación ha ido impulsando y eso nos afecta de manera determinante. Por eso, hay que reclamar una mejora de la financiación autonómica para que, efectivamente, se pueda disponer de un presupuesto expansivo. Pero no me ha respondido a la contradicción que yo le he planteado de una previsión de reducción del impuesto de la renta a las personas físicas, del IRPF, de los impuestos directos, un incremento de los impuestos indirectos y, al mismo tiempo, una bajada de las tasas y precios públicos en la previsión para el año 2015 de su propio presupuesto, que no se compadece precisamente con ese incremento de los impuestos indirectos. Yo eso, sinceramente, pues no lo entiendo. Y no me ha resuelto esa contradicción. Segunda cuestión. No me ha respondido tampoco a si piensa devolver las pagas extraordinarias que fueron injustas e indebidamente suprimidas los años anteriores a los empleados públicos. ¿Existe intención del Gobierno en devolver esas pagas extraordinarias? A eso no me ha respondido. Con respecto a la cuestión del aeropuerto, yo no voy a hacer un debate con usted sobre el tema del aeropuerto. Tengo pedida la comparecencia del consejero de Fomento para hablar específicamente del aeropuerto. Simplemente decirle una cuestión. A mí no me molesta que haya un aeropuerto privado que intente operar aquí en la región de Murcia y que lo intente. Y, si le sale bien la jugada, pues que obtenga los beneficios, pague sus impuestos y, si le sale mal, pues que asuma las consecuencias. Eso es lo que opera en una economía de libre mercado. Lo que no vale es que, cuando esa operación de aeropuerto privado no le salen bien las cosas, pretenda forzar el cierre de un aeropuerto público, el de San Javier, cuando inicialmente no era su pretensión ni se planteaba como una condición para implantarse aquí el cierre del aeropuerto de San Javier. Y no olvidemos que tenemos otro aeropuerto público cercano, que es el del Altet. Hubiese sido muchísimo menos oneroso para la economía haber gestionado un tren lanzadera directamente hacia el Altet para garantizar precisamente el acceso al aeropuerto. Por otro lado, señor consejero, con respecto al Consejo Jurídico, ciertamente se ha aprobado en esta cámara el no concurso del Consejo Jurídico. Ahora, yo sí que quiero decir que el trabajo que ha hecho el Consejo Jurídico en la evaluación del presupuesto ha sido un trabajo muy positivo. Y el hecho de que no contemos ahora con su participación resta esa participación y esa transparencia de la que, por otro lado, alardea el Gobierno. Pero no me ha dicho nada del Consejo Económico y Social, de eso no me ha dicho nada, que también ha hecho informes, sin duda alguna, muy positivos, entre ellos aquel en el que se señalaba que la reducción del impuesto del IRPF en el tramo autonómico no era, no era, como efectivamente se demostró, algo positivo. Y sobre todo porque ni siquiera contamos, y eso lo he dicho en mi primera intervención, con una evaluación de la repercusión económica de esa rebaja del propio IRPF. Por tanto, me gustaría que esas cuestiones que han quedado en el tintero, que han quedado encima de la mesa, me las respondiese para que pudiésemos salir de dudas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujantes. Señor Gómez López. Sí, gracias, señor presidente. Después de escuchar los discursos…